El hombre sufrió algunos cortes en su cuerpo tras una violenta riña en un sector del Cantón Durán. Según la policía, el autor de la agresión utilizó un machete y todo se habría originado por el reclamo por una supuesta deuda. En el sector no podían creer lo ocurrido, que una riña entre supuestos amigos haya terminado en sangre y por unos cuantos dólares, alias Pocho, fue detenido según la denuncia y había propinado varios machetazos al conocido con el que estaba libando en el sector de la Unidad Nacional Norte del Cantón Durán. Miembros de la DINASET lo capturaron por tentativa de asesinato. La víctima con el principal sospechoso que ahora está prendido se había encontrado libando en ese domicilio. Se da una riña por la discusión de tres dólares aproximadamente, es lo que manifiestan tanto la víctima como los familiares. Tres dólares que mandaron a comprar un licor, se produjo una discusión violenta y ocasionó de que hoy el principal sospechoso, con un machete, un alma corto punzante, le produzca unas heridas a nivel del cráneo, del hombro y del antebrazo. La víctima de 36 años de edad se encuentra grave en un hospital. Los vecinos reconocieron que ambos sus sujetos son del barrio, que no les conocían problema alguno y menos entre ellos dos. Ahí conversan, dice que él ha llegado a la casa a dormir y entonces ahí lo ha cogido él. Es tranquilo aquí, se escucha pues primera vez eso que ha pasado. Que hay una puñetiza así, o sea, una llenquita, pero que hay esas cosas aquí. El principal sospechoso alias Pocho al momento de su captura prefirió guardar silencio. Fue puesto a órdenes del juez de flagrancia por supuesta tentativa de asesinato, informó Enrique Muñoz.